Fue el tipo Ah, este no puede estar pasando Creo que voy a tener que abortar Tal vez la pueda pasar, tal vez ¿Por qué son de ahí arriba? Son los que me están chavando La pistolita es buena porque tiene balas infinitas Así que prefiero matar a los que están lejos con la pistolita Y los que estén cerca Así va a arrancar munición Perfecto Está difícil, está difícil Esto es imposible, señora Esa es como no se prende en la vida A veces es imposible Hablo, mano Tengo que disparar así Tampoco tengo las pistolas buenas Somate Somate Casi siempre en estas visiones hay un boss Como que al final una persona que es mucho más fuerte Y tiene una pistola buenísima Lo que sea Yo no sé cómo voy a matar a esa persona Adicionales O sea que vienen más por ahí Y este tipo viene corriendo Y este tipo viene corriendo Vamos Vamos Uh-uh-uh Ahí está Esta pistolita no está tan mal No está nada mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¡Peli! 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 Por ahí ... Ok. ¡Oh! Que tenemos... ¿Cuántos ahí? ¡Bone! ¡Brandale al ejército! ¡No! ¡Uh! ¡Así! ¡Toma! ¡Jeje! por aquí hay un restock espera, este chaleco es bueno y por aquí hay balas, pero parece que están arriba están como arriba seguimos estamos en el parking, en el garaje hay uno, dos, tres tres me hice bastante daño ahí diablo mierda, 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 mierda no 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 lo maté lo maté también Tienen que dar esos headshots Para que los maten bien chévere Este es lo único que queda No No, 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 no Oh Oh Mi vida Mi Vida No, espera No Diablo, que susto Un medkit Buena, buena, buena Lo voy a usar ahora mismo Pero aquí no hay nada Que susto Por poco muero ahí Ven acá hay algo Explosive Bullets Balas explosivas Seguimos por aquí No hay Alert Hostiles detect Oh, un instante Prominion La atada No Esperate Voy a ir a mene Voy a ir a mene ¡Suscríbete! ¡Esas balas dan! Me jodí Yo tengo una suerte Yo no sé Solamente digo que tengo suerte ¿Cómo muero de nuevo ahí? Por favor, esto es un... Aquí debe haber un medkit o algo ¿Qué es esto? Aquí debe haber más medkits Porque esto no es como un área de... De salud Mira, aquí hay cosas de salud Como... Ceringuillas Cajas No sé Estoy hablando de mucha mierda Por aquí Vale, perfecto Y aquí hay una caja buenísima Que espero que me den De hecho, déjame ver las cosas que tengo Porque no sé si tengo unas Que tienen mejores armaduras que otras Esta es el level 4 Entonces aquí dice que tengo otros guantes buenos Los que tengo puesto Los que tengo puestos Los que tengo puestos Los que tengo puestos Ahora hay que subir O sea, matar a toda la gente que está acá arriba ¿Es por aquí? ¿Por acá que hay? ¿Por acá hay algo? ¿Ves? Agua Está bien porque es bueno conseguirle eso Toda la comida Agua ¿Qué más? Med kits Todas esas cositas así Porque en la calle mucha gente te piden Eso Comida Y si tú le das Pues si te piden agua Y tú le das agua Pues te pueden dar un skin Para una pistola Te pueden dar una pistola Te pueden dar ropa Te pueden dar muchas cositas chéveres Muchas cositas buenas Ahí interesantes Así que les sugiero que abran todo Y cojan todas las cosas que puedan Vamos a abrirla aquí Combina enlatada Ya tengo una tiendita Ya puedo vender esto El mercado aquí Hay un supermercado que puedo abrir ¿Cuántos hay? Tres No vuelvas a hacer eso Ahora voy a mover Ahora me he hecho para atrás ¡Arte! ¡Hazole la Rabbi! Dale, le va a molestar esos headshots con la pistola ¡Dale! Vamos Vamos Por favor, máquina ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No llegaste aquí! ¡Hazole de a otro lado! ¡Hazole! 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 ¡Hazole adicionales atrever las costadas detetadas! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! Es una llamadora a este Uhhh la alma Get un grip Vamos a cogerlo Me mata No, 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 no Dios, pero esta gente Osea ellos Te transformas un poquitito nada mas Y te dan Las balas de ellos traspasan las paredes y todo Me jodan Cabrón 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 Caraja contra el mundo Oh mierda Ok, hay otra y otra Vamos Podemos, nosotros podemos, vamos Vamos Let's go Driba completado Por aquí Vamos a ver que hay acá Y ahora que hay algo Oh granadas de Flash Panels Oh granadas de Flash Panels Ok Buenas Acá hay otra cosa tambien Que es? Que sera? Que sera? Algo que no lo puedo coger Está bien, déjala ahí Ah Claro que no lo puedo coger No lo puedo coger Que raíme No dispara todavía el lambón A mi señal 1, 2, ¡Este lambón! Oh, ese es Degas Voy a tener un poquito de cuidado con ese Degas Degas lo que hace es que te distorsiona Entonces, no puedes ver muy bien Ahí se le da para irte para la izquierda y se le da para la derecha Ahí voy ¡Puñalad! 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 ¡No! ¡Woo! ¡What?! ¿Cuándo me di esa granada de mí? Mira, mira, mira Mi voz está al garete ¡Uy! 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 ¡Qué? ¿Bleeding? ¡Me estoy desangrando! ¡Cómo ca-! ¡Cómo cara-! ¿Qué? Diablo Parece que tiene un arma Que Basicamente te desangra Lo que hace Tiene el efecto de desangrar Cabrones No, no puedo Voy a apuntar bien aquí Yo creo que le haya dado Santa Cachucha, Santa Cachucha Santa Cachucha Dios, otra vez Yo creo que esta es la misión Santo Te equivocaste Te equivocaste al venir para acá Te equivocaste Mi vida no está muy alta No sé si arriesgarme con este Tengo que medirse que no lo haga Pero si le puedo dar un tiro Y correr para atrás Si Si, ahí ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Perfecto ¿Un med kit man? ¿Un med kit man? ¿Un med kit? ¿Estoy? ¡Sí! Oh, mierda. Un golpe para atrás. No, no me está disparando. Estoy bien, estoy bien. Quédate así, Acho, quédate así. No me dispares, quédate así. De hecho... ¿Y el otro? ¿La tiro para acá o se quedó con él? ¡Me mato! ¡No! Oh, dios. ¿Es él moviéndose? Escanear, si es él, mirala ahí. El tipo es listo. ¡Ay! ¿Este es el boss? Este es el boss. Este es el boss. Este es el boss. Este es el boss. El boss. El jefe. El tipo es un animal. Tu jefe, tu jefe. El tipo es un animal. ¡No! 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 Tome. Por favor llega... ¡¿Cómo él me está dando?! ¡Qué estupidez! ¡Claro! ¿Cómo me...? ¡Diablo, mano! ¡Fucking difícil, esto! ¡Está difícil, bruto! Bueno, nos falta el jefe este de mierda. Te voy a matar, lambón. Te voy a matar, lo sabes. Lo sabes, lo sabes, lo sabes. Espera, espera, espera. ¿Otro? Este salió del carajo porque este no lo había visto. Este no lo había visto. Se está acercando mucho. Espera, porque este se va allá, este se va allá, se va allá. ¡Se fue! ¡La pasamos! ¡Al fin! ¿Qué nos dio? ¡Esta mierda! Mejor que nada... ¡Misión completada! ¡Señoras y señores! ¡Al fin! ¡Morimos una vez! Esto... Super 90, una escopeta. ¡Déjame cogerla también! ¡Déjame cogerla también! ¡Venderla o algo así! ¡Que no me den nada! ¡Más cajitas por aquí! No creo, no creo, no creo y la completamos en Hard. Lo más difícil. Solo. Ya no hay más nada, vámonos. ¡Mirá a Manhattan ahora! ¡Más cajitas! ¡Más cajitas! ¡Más cajitas! Tienes que trabajar, agent. Brooklyn está estable de nuevo. Manhattan... Manhattan es otra historia. Vamos a ver por nosotros mismos. Tengo más agentes conmigo ahora. Vamos a reunirnos con agent Lau y volvemos juntos. Comandante Chang, fuera. Mira a Manhattan ahora. Oh, ¿qué es esto? Eso lo sé, sprinting ismoly parkour. Ok, si eso también lo sé. Ah, este es un tutorial. DPS, daño por segundo, que hace el arma. Entonces luego te enseñan lo que son las categorías, las estadísticas. Y para compararlas también, que puedes hacerlo. Básicamente las verdes son... Ok, las grises son las miedas. Las verdes son un poquito mejores, después le siguen las azules, después le siguen las violetas y después le siguen las amarillas. Las high-end. Así que si consigue un arma de color amarillo, guárdala porque es de las mejores. Y como pueden ver, no podría a Manhattan todavía porque todavía el juego no se me ha descargado. Así que nada, mi gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Y den like al video, comenten, suscríbanse como siempre. Así que apoyen la serie por favor con un like. Y créanme que vienen muchos más videos sobre esto. Y también voy a subir ARK. No se apuren, esta serie no va a sustituir a ARK. Así que voy a tener las dos series corriendo, ARK y The Division. Así que den like, comenten, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!